En aquella época, ¿no? Le preguntaban a Sheila Rojas en su Instagram sobre Advíncula. Ella negaba conocerlo. Seis días antes de emitido el informe aquí en este programa, Sheila lo negaba de esta manera. Miren, ahí está. Y lo sacó la página Influence Out of the Context, que lo sacaron. Miren, ahí dice, ¿no? Le contesta a quienes le escriben preguntándole por Advíncula, por Farfán. Dice, es muy fácil inventar y creerle cuentos falsos, sobre todo con personas que ni conozco. O sea, negando que conociera a Advíncula y a Farfán. No sé de Farfán, Advíncula, como dijo su amiga Paula Manzana, sí lo conoce. Sí lo conocía desde hace 10 años, ¿y para qué lo negaba entonces? Cuando le conviene, sí lo conoce. Cuando no le conviene, no le conoce. Entonces, de verdad, a mí estos circos, en el que a algunas personas les gusta, y de verdad, hay abogados que también les encanta el circo. Seguramente, si yo hubiera ido esta mañana al Centro de Conciliación, uf, las cámaras hubieran estado por todos lados. Ella, Sheila, su abogado, mi abogado, un circo total. Pero uno puede ir hasta la segunda citación. Y si uno no puede ir por razones A, B o Z, también le puede dar poderes a su abogado para que vaya. Ya ve, Sheila Rojas negó conocer a Luisa Advíncula días antes de que Magali revelara su ampay. Y a ver, ¿cómo explicamos eso? ¿Cómo explicamos que la Shei Shei, que ahora, según su abogado y ella, conocían Advíncula hace años, incluso Advíncula estuvo en su fiestecita de cumpleaños de hace 10 años? Ah, sí. Entonces, ¿por qué lo niegas? ¿Por qué lo negaba? Ahí hubo una pregunta. ¿Por qué niegas a una persona si no tienes nada que esconder, nada que ocultar? No dices, no lo conozco, no lo, no, dices, sí lo conozco, pero no lo he visto hace muchos años. Porque puede pasar que tú conozcas a alguien cuando celebraste tus 15 años y dejes de ver a esa persona otros 15 años más. Así que, por ahí no viene la explicación. Yo jamás he cuestionado si lo conoce, no lo conoce. Eso no es de mi incumbencia. Si han sido amigos, vecinos, amigos, rivales, socios, clientes, no me interesa. Yo acá he presentado la declaración de Irving, su mejor amigo, que él ha demostrado además haber sido un compañero inseparable de ella por varios años. Él, donde él puso en exhibición unas conversaciones que él, él y no Sheila, él mantenía con Advíncula y también él mantenía conversaciones con su amiga Sheila, donde hablaban de este tipo de negociación. En las conversaciones lo que se ve no es un trato de amigos, lo que se ve es un trato de alguien a quien se quiere sangrar. Y esa es una cuestión moral que a mí tampoco ni me interesa. Que el público saque su propia conclusión después de lo que vio, ese es mi problema. No va a demandar ella a todo el público, pero bueno, o no va a poder demandar a toda la gente que le escribe comentarios en su Instagram. Pero como dije, a mí no me puede echar la culpa de que le resignan el contrato. Es culpa de su comportamiento y lo tendré que decir una y mil veces. Uno es hacedor de sus propios, de las consecuencias que tienen nuestros actos. ¡Suscríbete al canal!